Los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia y la organización autonómica que los recoge, el CECOBA, agradecen el apoyo que los 30.000 profesionales de enfermería de la comunidad valenciana están recibiendo de diferentes maneras estos días en los que forman parte de la primera línea de actuación frente a la COVID-19. Desde aquellos que salen todos los días a las 8 a aplaudir, los que amenizan balcones, incluso a los que todos los días recuerdan a las víctimas que el virus se está llevando. Hasta entidades y empresas que están aportando su ayuda para que las enfermeras puedan protegerse ante la falta de material de seguridad. Se trata de donaciones de mascarillas, máscaras y batas y también las fábricas que han dejado de lado su producción habitual para fabricar equipos que aíslen a las profesionales de la salud del virus. También en la puesta a disposición de los profesionales sanitarios de diferentes productos y servicios, tales como actividades formativas o medios de transporte, entre otros. Un ejercicio de altruismo y generosidad de la sociedad española ante la falta de previsión y reacción de la Administración Sanitaria, central y autonómica, que el FECOVA quiere agradecer y toma el relevo de los aplausos. Hoy el reconocimiento es vuestro.